Este es cuando yo veo que era un delincuente y si me quedan El sentimiento que no me encantamos, eso es lo que yo vivo, eh Los niños, los niños, los niños, los niños Eso es la fiebre, de verdad, eh, no digas de boca Llegan los malos, los niños, los que llegamos de frente somos nosotros Si ustedes descubrieron que abasca toda fiebre Menores que están subiendo se han muerto una liebre Que a los muertos no los llevan, tiquen carros funebres Tienes que quitarte del medio pa' que no te quiebre Si ustedes ya supieran que ahora que toda fiebre Menores que van subiendo se han muerto una liebre Ya a los muertos no los llevan en carros funebres Tienes que quitarte del medio pa' que no te quiebre Y si los niños supieran el tron de que yo he cogido Que he tenido que dividir con piletas de panas míos Que hay padres que dicen que son y otros que no son míos Y yo veo que no son real y por eso me llamo mío Mientras que yo pa' mi mente, yo hablo al sin ponerle intermitente Mi loco, hay que estar activo, hay que cuidarse de la gente En un tiempo atrás yo lo que era un delincuente Y si me cuido porque sé que yo deje de la gente Y aquí que se damos en penal Hasta tengo par de panas criminal Que son fundidos y de armas tienen arsenal Tengo padres que están prófugos, tráfican ilegal Además, si aquí no hubiera ley, mataran uno semanal Si ustedes ya supieran que ahora que toda fiebre Menores que van subiendo se han vuelto una liebre Ya a los muertos no los llevan en carros funebres Tienes que quitarte del medio pa' que no te quiebre Tienes que quitarte del medio pa' que no te quiebre Tienes que quitarte del medio, le decía a su panita Que no le cogiera mole la pistola y la tanita Recoge este manito lindo que después te quitan Cuando tú estás freezao una mala vieja te visita Anda duro en la pita, pero mangase su piso La maile consiguió un trabajo, se el que no lo quiso Era cabeza dura como Tabaré Mauricio Y lo que mangaba el loco era pa' cuero y pa' vida Le mataron a su niño y no pudo hacerle un velorio Porque era caco caliente el menorcito un demonio Tenía el barrio un zozobra, la junta le tenía odio La madre no sabe ni cómo conté ese testimonio Si ustedes supieran que ahora que todo fiebre Menores que están subiendo se han vuelto una liebre Ya a los muertos no los llevan, tiquen carros funebres Tienes que quitarte del medio pa' que no te quiebre Si ustedes supieran que ahora que todo da fiebre Menores que van subiendo se han vuelto una liebre Ya a los muertos no los llevan en carros funebres Tienes que quitarte del medio pa' que no te quiebre Guagua Records Guagua Records hasta el final, hasta el final, hasta el final